Familia, muy buenos días, esperemos que estén teniendo una increíble mañana. Nosotros ya estamos listos con toda la información relevante en cuanto al pronóstico del clima en nuestras diversas zonas en el estado de San Luis Potosí. Y es que en la zona centro tendremos un cielo parcialmente nublado, con una máxima de 29 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 12 grados. En nuestra zona altiplano tendremos un cielo completamente despejado para poder disfrutar con una máxima de 31 grados y como mínima tendremos 8 grados. En nuestra zona media de igual forma se estará presentando un cielo completamente despejado con una máxima de 37 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 14 grados. Y por último nuestra querida zona huasteca, al igual que nuestra zona centro tendrá un cielo parcialmente nublado con una máxima de 39 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 19 grados. Así que para toda nuestra gente que se encuentre o se dirija a nuestra zona centro y huasteca tener precauciones con el clima, por supuesto. Más adelante te estaré compartiendo el pronóstico del clima de nuestras ciudades vecinas en caso de que tengamos que salir de San Luis Potosí por cuestiones laborales o personales y también los siguientes días de la semana para estar bien informados, así que no se lo pierda.